Siempre sufre alguno chascar, no todo resulta, después los hombres normalmente alardeamos de las conquistas, pero hay algunas como la que cuesta este antipoema de amor. ¿Cuántas fantasías evolucioné sudoroso luchando con las rodillas apretadas de Delmira hasta alcanzar lo cuás, grotesco o cibernético, su casto jeroglífico, hasta ascender ilusionado el penúltimo camino, esprimiendo los besos más furtivos, hasta quedar pétreo y mordido, suplicando conclusión del compromiso, porque ella, mi Delmira acalorada, prisionera de atavismos ancestrales, en algún estoico aliento victoriano, censuró mis espetidas alocadas. Virginalísima, Delmira apasionada, con la organza crepitante en clarines constreñidos, esquivó mis estocadas bizantinas, alejándose tras osca despedida. Y fue así, con Delmira acalorada, que aprendí, vía orgullo macerado y en escandaloso latín languidecido, el punzante significado del coitum interruptus.